Bienvenidos a la galería de aplicaciones de StandXMether, donde en un momento les mostraremos cómo nuestros productos nos facilitan las cosas, haciéndolas más rápido y de manera más inteligente en donde vivimos, trabajamos o nos divertimos. Es porque nos importa, todos los días, las pequeñas cosas que tocan nuestras vidas y hacer que las cosas funcionen mejor. En el negocio automotriz, cada pequeño detalle puede convertirse en un desafío de ingeniería de grandes proporciones. Una de esas solicitudes vino de uno de nuestros clientes que tenía la necesidad de dos soluciones de ingeniería que se centrarían en torno al uso de un sensor para el fluido refrigerante. El proceso de diseño debería incluir modificaciones precisas para encajar con las exigencias de espacio y rendimiento, mientras que el segundo era una solución específica para eliminar cualquier posibilidad de falla en el flotador que podría conducir a la fuga del refrigerante de la batería. En este caso, los tipos de sensores sonidos son son los sistemas de refrigerante. y automó unreasonable aplicaciones from washer bottle fluid to engine coolant sensor applications The read switch sensor technology works well in a battery or an engine coolant situation where the customer is trying to eliminate leak points in some applications it's very critical to keep pressurized coolant tanks sealed so if we can integrate a float inside the tank y poner un sensor de reed en el exterior que puede sensar a través del plástico, eso elimina algunos de esos puntos preocupantes para el cliente. Si tales condiciones se dan, pueden provocar el mal funcionamiento o peor, hay probabilidad de fugas y fuego aún después de años de funcionamiento normal. El cliente se cuenta que en order to provide for safety in the future, que ellos deberían tener un sensor de fluido en este particular bottle. Ellos llegaron a nosotros en el 11 de la hora de necesitar un sensor, buscando algo que podíamos tener off el shelf que podíamos proporcionarles para ellos. Es una muy única aplicación, no hay nada que sea disponible, pero en un corto periodo de tiempo, pudimos hacer un diseño, fast-track some tooling, fast-track testing, get a product to them to resolve the issue and get into production right away and meet their needs. In many cases, customers will ask us to do things very quickly and we are very responsive to those requests and we're able to pool our resources together and get those things done, such as testing, design validation, APQP processes, such as PFMEAs and control plans. We can create all this very quickly and send this over to the customer and usually very accurately where these things don't come back or delay our ability to launch products quickly. We were pushed to an extremely compressed schedule and we were able to do quick turn molds and do a fast design. I think we turned the mold and the product in three weeks from hard tooling. I think in numerous cases, the end result was a happy customer who was able to focus on other issues. Specifically in that instance, for that example, they were able to check off a safety issue on a vehicle and say that we're okay, we've identified this problem, we have a solution in place and we're good to go. For StandXMether, our customers are important in every situation. That's why we care every day. To know more about how we are associated with, we solve and deliver through a wide range of industry visit our app gallery or call a representative of StandXMether. 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 StandXMether.